Saludos amigos de Despertar Nacional, llegó el mes de marzo, el mes de la celebración de la francofonía, la fiesta de las culturas francófonas. Cada año en marzo se celebra la francofonía en el mundo entero. La francofonía son aquellos hombres y mujeres que comparten un idioma común, el francés. Se calcula que ascienden a más de 300 millones de personas de habla francesa repartidas por los cinco continentes. La francofonía no es solo un acercamiento lingüístico, también se trata de compartir valores humanistas tan necesarios en el mundo de hoy, teniendo así como objetivo apoyar la educación y los derechos humanos, la diversidad lingüística y cultural, pero también la paz y la democracia. La República Dominicana se une con mucho entusiasmo a esta celebración desde los años 2000. En muchos colegios, escuelas y universidades, profesores y estudiantes concorren para preparar las actividades más creativas en torno a la lengua francesa. Este año, las representaciones diplomáticas de los países de la Organización Internacional de la Francofonía, presentes en la República Dominicana, que son Canadá, Francia, Haití, Marruecos y Suiza, se unen para proponer un calendario lleno de actividades culturales, gracias a la colaboración de instituciones públicas y privadas dominicanas, tales como el Centro León, la Universidad Utesa, Funglode, la Cámara de Comercio Franco Dominicana, el Ministerio de Cultura de Puerto Plata, el Centro Cultural de San Francisco de Macorís, las Alianzas Francesas de Santo Domingo y de Santiago, entre otras. Manténgase atento a la cobertura especial que estaremos dando al mes de la Francofonía, accediendo al periódico digital Despertar Nacional. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.